Yo ingreso a través de mi expareja, con quien ya tenía una relación de aproximadamente 6 años, el día 29 de abril del 2021, me entrevisto el señor Espinosa, cuando me estaba entrevistando en un momento a él se le van los ojos y me miran los pechos. Me pareció raro porque se supone que es el amigo de hace 20 años, más de 20 años como me decía tanto Fernando como mi expareja Gustavo. A mí nunca me contrataron en blanco, a mí me pidieron cambiar mi nombre, me dijeron tenés que usar otro nombre, me dice el señor Espinosa. Según tengo entendido me conocían con el nombre de María, que era el nombre que se me había asignado ahí como secretaria privada. Yo quiero aclarar que no lo invité a cenar a mi casa, él se autoinvitaba. ¿Era eso o yo no sabía si el día siguiente iba a poder ir a trabajar o no? ¿Cómo fue ese tercer encuentro con Espinosa en tu casa? En un momento me empieza a sonreír, me empieza a seducir, me empieza a mirar. Se empieza a hacer así, estaba en mi sofá, empieza a hacer así. Me dice, tengo una contractura, me duele el cuello. ¿No sabes hacer masajes? No, Fernando, no, no hago masajes. Y dice, tranquila, gorrita, tranquila. Voy a servir un poco de algo para beber. Y cuando vuelvo de la cocina al living, lo veo que se había sacado la camisa. Y yo le digo, ¿qué haces? Me pasa por el lado y me dice, me agarra de la mano. O sea, de acá. Fue cuestiones de segundos, no me acuerdo. Cuestión de minutos de una pelea cuerpo a cuerpo. Donde yo me acuerdo que le decía, soltame, soltame. Una pelea por si yo de mano. Ya ahí me acuerdo que empecé a rogarle, por favor, no. Lo primero que dije era, por favor, no. Y pasa lo que yo denuncié. Hay un abuso sexual. Yo ya estaba bloqueada. Estaba tratando de que, por favor, que no siga. Pero tenía su cuerpo encima mío. Yo estaba en estado de shock. Estaba llorando. Estaba como, estaba rindiendo. Pero así y todo, traté de que no me bajara el pantalón. Lo cual él no logró hacer. Sino que en sus intentos de bajarme el pantalón, me dejó todas marcadas las piernas.